Como ha estado en la visita de nuestros estudiantes, en realidad el día de hoy es cuando hemos tenido un poco más de movimiento. En los días anteriores no ha sido la misma receptividad. En principio hemos salido los estudiantes activos a nivel de comercio, bojadas, hoteles, restaurantes, playas que están hartas. Los invitamos a venir a formar parte de este grupo de actividades que están en la visita para disfrutar de nuestros playas y ríos. Esperamos que en los próximos días, sobre todo sábado, domingo, el día de hoy, nuestro viernes santo, sea un poco mejor que lo que ha sido el resto de la semana. Pero es más bueno, estamos aquí esperándonos para disfrutar de los estudiantes. Bueno, comparto para ustedes, la temporada ha sido bastante buena. La temporada ha sido bastante buena, hemos tenido bastante la influencia de la temporada. La gente se ha ido súper compleja con el servicio. Actualmente tenemos todos los servicios, piscina, restaurante, wifi, estacionamiento, vigilancia privada. ¿Cuánto más o menos tiene que invertir una persona para pasar unos días aquí en esta posada? Nosotros tenemos ahorita unos paquetes en, por ejemplo, tres noches y cuatro días en $125 en la habitación matrimonial. $150 en la habitación triple y $175 en la habitación cuadra. ¿Esos combos te incluyen algunas comidas o es solamente el estar? La estadía. Muy bien. ¿Esperas entonces que en el transcurso de lo que queda de Semana Santa se incrementen la demanda de temporadistas? Sí, bueno, nosotros hasta el sábado ya estamos copados. ¿Desde cuándo comenzaron los temporadistas a reservar? Desde el jueves. ¿Deservas de la semana pasada? Ah, no. ¿Deservaron? Bueno, algunos reservaron desde carnavales. Desde carnavales ya estaban reservando para acá. Pero llegaron al hotel, o sea, nosotros recibimos el turista, la mayoría y su mayoría llegaron en día 4. Trabajo acá al servicio del tordo, donde le estamos oficiando al turismo. Lo que es el servicio de un paraguas con una mesita, cuatro sillas. Eso le trae el costo de 10 dólares a Isolanda. El servicio que se le lleva a la mesa sin por ahí ningún tipo de porcentaje, ni ningún tipo de aumento al servicio que requiera el turista acá, lo que es la parte de la zona actual. ¿Qué tal ha estado la fluencia de temporadistas en esta zona Santa? Hemos tenido bastante fluencia de temporadistas acá. Estamos en un parculo de aproximadamente entre unos 40 a 45 tonos por zona. Aquí se trabaja en tres zonas. ¿Entiendes? Y cada zona lleva un aproximado de entre 40 a 45 tonos por día entre lo que íbamos de temporada. ¿Una invitación para que vengan a Costa de Oro? Bueno, la invitación es a Doña Temporadista, que lo han visitado ahorita, lo que es la parte de la Semana Santa. Venga, le garantizamos buena atención acá en el sector del malecón. Y cuente, cuente con nosotros, que tiene la mejor atención, el mejor apoyo en la zona de acá, con el servicio Cayupo Turbo. Bueno, para esta temporada de Semana Santa 2022, la fluencia de temporadistas fue a partir del día jueves. Y bueno, hasta los momentos, ahí lleva una buena receptividad, ya que los días lunes, martes y miércoles hubo una receptividad de un 30%, muy poca la fluencia de temporadistas. Las habitaciones aquí en nuestras instalaciones, pues ahora sí, están a partir de 30 dólares. Claro, es una habitación que les contiene todo, su lencería, agua caliente, tenemos servicios restaurados, planta electric, que en dado caso se vaya a la luz, es un concurrente que no la son, tenemos el servicio con planta electric. Tenemos los servicios restaurados, los platos de comida oscilan en los desayunos a partir de un dólar, las empanadas, los pescados a partir de 10 dólares, varían los precios de 5, 10, esos son los precios que oscilan en el servicio de restauración. ¿Una invitación para que vengan a lo que queda de Semana Santa? Bueno, le hacemos una invitación a todo el turista que nos quiera visitar aquí a Pumar de la Costa, tenemos grandes playas, tenemos varias cosas que mostrar aquí en el municipio, y bueno, los invito a que visiten esta Semana Santa. Es la que se encuentra en el muelle de la boca de Pumar de la Costa, aquí es donde hacemos el trabajo de control de salto y sabemos la cantidad de personas que están en la cena. Contamos con la atención de la Cruz Roja, los médicos de aquí del municipio, INEA, Guardia Costera y Guardia Armada, para darle una seguridad a nuestros turistas. Los viajes se hacen desde aquí a todo el eje costero de Aragua, para que conozcan nuestros playas. Viajes por persona es 10 dólares, que significa 5 de ida y 5 de venida. Cualquier razón, porque garantizamos que el mismo lanchero que nos está llevando, que el mismo lanchero que nos trae. Contamos con más de 26 lanchas dentro del río, para hacer sentir a nuestros turistas especiales viajando a nuestras playas. ¿Hasta el momento cuántos raporadistas han aproximado, han trasladado? Bueno, ahorita cuando se hizo el conteo ya habían 500 personas en la cena. Ha sido muy fluencia, teníamos tiempo que no había la cantidad de personas y es lo que estamos tratando de hacer, tratar bien al turista. A veces se nos escapa un poquito, pero poco a poco vamos en la... ya por lo menos ya se organizaron, los lancheros están trabajando por su orden. Hacemos el control de sarpe y aquí se le da una satisfacción a la persona que está yendo de que sabemos que el lanchero lo lleva, sabemos que nos está trasladando y le damos amplia seguridad. Lo llevan en el negocio de Tropicasa y los almuerzos están a partir de 6 dólares los más económicos, tenemos palo blanco, palo rojo, rueda de atún, depende de qué peschado quieras. Por lo menos el palo blanco, un pescado económico, bueno, sale 6, viene con tortón y ensalada, 6 tortones y ensalada. Tenemos camarones de gozado también, mero de cebo, ceviche de mero, rueda de atún, tenemos variedad de pescado. ¿Y qué tal ha estado en la francia temporadista? Por lo menos el día de ayer y el día de hoy ha sido muy bien, tenemos ahorita un full day de 80 personas, están en Catica y se les va a colaborar con el coordinador. ¿Alguna invitación que quieras realizar a las personas para que vengan a Cata los días que quedan de suerte? Bueno, que vengan ahí tú a su playa, que queda día por disfrutar de la playa y comida barata y consiguen buena calidad.